Hoy se conmemora el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple y por eso he querido venir a este centro para estar más cerca de todas las personas que padecen esta enfermedad, de todos los profesionales que trabajan con ellos y conocer de primera mano el trabajo extraordinario que se está haciendo aquí. Que nuestro compromiso con todas aquellas personas que peor lo están pasando en estos momentos va a seguir estando ahí. Felicitarles por esta nueva iniciativa tecnológica que va a permitir facilitar de alguna manera más la vida a las personas que padecen esta enfermedad y al mismo tiempo facilitar todavía más la conexión entre el médico y el paciente para permitirle una mayor información, un mayor conocimiento, como decía Almudena, de la evolución y sobre todo para recordar permanentemente el tratamiento y las cuestiones que tienen que hacer para seguir el tratamiento que les marca el médico de manera ordenada y eficiente. Y al mismo tiempo también para poner a su disposición una información rápida, actualizada, que les permita disponer de servicios, disponer de información de todo tipo para facilitarles en su vida diaria. Una herramienta que sin duda alguna va a permitir no solo favorecer las condiciones de vida, sino como les decía también avanzar también en el uso de las nuevas tecnologías al servicio del tratamiento y de la facilidad de la vida a las personas que tienen dificultad para que lo puedan hacer normalmente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!